Oración de la mañana del día de hoy, martes 18 de abril. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, mi Rey de Reyes y Señor de los Señores, aquí estoy, en esta mañana tan hermosa, para pedirte un favor. Enséñame a vivir correctamente. Enséñame a aprovechar todo lo que tengo y lo que Tú me regalas, mi Señor. Señor, reconozco que en muchísimas ocasiones no sé vivir bien, me confundo y caigo en tristezas que yo mismo me ocasiono. Hay veces, Señor, que Tú me conoces, soy tan nervioso que me pongo a sufrir y desde luego no aprovecho nada, no sonrío y no me doy cuenta de las bendiciones que hay a mi lado. Por eso te pido, Señor, enséñame a vivir como una persona santa, una persona buena y una persona agradecida, de tal manera que siga adelante siempre, en las buenas, en las malas, y sobre todo, quiero ponerme en Tus santas manos, Señor. Por eso te pido, enséñame a vivir apasionadamente, contento y disfrutando todo. Sé que Tú lo puedes hacer, Señor. Por eso te pido, no me desampares y concédeme la gracia de estar tranquilo, siempre y en todo momento. Y hermoso Jesús, te pido también que sea Tu mano poderosa la que me acompañe, me proteja y me muestre el camino para seguir adelante. Por favor, Señor Jesús, cuídame como a la niña de Tus ojos, de tal manera que goce de Tu protección, siempre y en todo momento. Señor, Señor, mi Rey de Reyes, por favor, durante este día, cuida mis pasos, mi Señor, para que no me caiga, para que no tropiece, y antes bien, siga adelante, contento, lleno de alegría, y sobre todo, con muchísimo entusiasmo. Oh, Señor Jesús, por eso te alabo y te bendigo, con todo mi corazón, porque me muestras el camino para llegar al cielo, y me enseñas que estoy en Tus manos, y que por lo tanto, no hay nada de qué preocuparme, sino simplemente agradecerte y disfrutar de Tu presencia. Por eso, Señor, enséñame a estar muy cerquita de Ti, de tal manera que aprenda a gastar mi tiempo contigo, haciendo oración, bendiciendo Tu nombre, y sobre todo, dándote las gracias, mi Señor, porque Tu misericordia y Tu amor duran para toda la vida. Por eso, ayúdame a estar bien cerquita de Ti. Y durante este día, mi Señor, te pido que me ayudes a confiar plenamente en Ti. No quisiera que llegaran a mi corazón dudas, miedos y temores. Por eso te pido, ahorita en la mañana, enséñame, Señor, a confiar en Ti, para que pase lo que pase. No se me olvide, no se me olvide que estoy en Tus manos, y que por lo tanto, no hay nada de qué preocuparme, sino simplemente disfrutar de Tu amor y de Tu misericordia. Pero, Señor Jesús, no sé qué me pasa. En muchas ocasiones, me falta más confianza en Tu amor y en Tu misericordia. Por eso, Señor Jesús, que Tu mano providente, me muestre el camino para aumentar mi fe, y para saber confiar plenamente en Ti, y en todo lo que Tú me regalas. Oh, Señor Jesús, agranda mi corazón también, para que durante este día, sea una persona comprensiva, empática, que sepa ayudar, y apoyar a todos los demás. Quiero, Señor Jesús, ser una buena persona, y que mi familia sepa que estoy aquí para ayudarles, y apoyarles en todo. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo pido, y que Tu misericordia se haga realidad en mi vida. Ayúdame también, Señor, en este día, para que pueda descubrir e identificar todas las cualidades que hay en mi vida, y que Tú me regalaste. Y es que hay veces en que me cuesta muchísimo trabajo confiar en Ti, en Tu amor, y en mí mismo, Señor. Por eso te pido, abre mi mente, para que pueda descubrir todas las cosas buenas que hay en mi ser, y para que recuerde que puedo seguir adelante, porque Tú me has regalado muchísimas cosas hermosas, con las cuales puedo defenderme ante esta vida. Oh, Señor Jesús, ten misericordia de mí, y del mundo entero, apiádate, y muéstrame el camino, para confiar en mí, para sentirme seguro, y sobre todo, protegido por Tu misericordia. Asimismo, Señor, te quiero pedir, protege mi casa, a mi familia, a mis amigos, que durante este día, gocen de Tu protección, y que Tu preciosísima sangre, y que Tu preciosísima sangre, se derrame sobre todos ellos, de tal manera, que puedan seguir adelante, que se mantengan llenos de amor, y de muchísima misericordia. Oh, Señor Jesús, apiádate de mí, te lo pido con todo mi corazón, y cuida de mi familia, para que el día de hoy, no padezcan, absolutamente nada, sino disfruten, de la lluvia de bendiciones, que Tú vas a derramar sobre ellos. Señor, en Tus manos pongo a mi familia, ampáralos, por favor. Y quiero decirte, mi Señor, que te amo plenamente, y creo en Tus promesas, en Tu amor, y en Tu misericordia. Por eso, Señor, ayúdame, y ven a mi vida. Por favor, no me abandones nunca. Sé que en este día, estarás conmigo, y por lo tanto, no hay nada que temer. Por último, Señor Jesús, quiero pedirte, por todos los papás, por favor, ayúdales a ellos, para que sean varones prodigiosos, buenos padres, que cuiden a sus familias, que se protejan de la tentación, y ayúdales, te lo pido, para que nunca les falte amor, trabajo, y sobre todo, ganas de formar. Una bella familia, Señor Jesús, cuida de todos los papás, y muéstrales el camino, para llegar a Ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme, darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Hermano y hermana, que tengas un día muy bonito, y por favor, aprovecha y levanta las manos al cielo, para darle gracias a Dios. Por todas las bendiciones, que de su providencia recibes tú, y toda tu familia, porque la vida de la mano de Dios, es fantástica. Vamos a ofrecer esta santa bendición, por la conversión de los pecadores. Señor Jesús, le pedimos que esta bendición, llegue a todas las personas del mundo. En especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas, a aquellos que están sumergidos en los vicios. Ayuda a los Padres Santo, y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen el mal. Ayuda, Señor, a que la salvación llegue a este mundo. Amén.